...donde vi, y todo es normal, y siempre es igual, y yo que sé que no soy detentir la presa fatal, mi chica de humo, mi chica de humo. Ídolos de la afición, el santo, el cavernario, el blue demon y el bulldog, el santo, el cavernario, el blue demon y el bulldog. Soy tan terrible, que a mi abuelita hago bailar. Soy el rey de la escuela. Me gustas mucho, me gustas mucho tú, tarde o temprano seré tuya, y mío tú serás. Yo me necesito permisión para cerrar, no quiero remarkablyblar. DJ, 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 DJ. Lo que te hace que me autozca, una pequeña 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 pequeña. Cuando tú se acudiste a un barrio. Lento te convierte en fiera, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, sacude duro. Una noche loca que me recorre todo el cuerpo y me provoca Adrenalina que coloca y desenfoca Vibra deliciosa pasando la nota Vibra deliciosa pasando la nota